Hola Néstor, soy un artista. Hago canciones y también tocar violín. Vamos a tocar un poco de rock cuando salimos un poco de... Podría tocar algo de música pop, música nica, pero vamos a tocar un poco de rock. Vamos a ver si recuerdan esto. Vamos a callar a un instituto. ¡Así que llegaste! ¡Ah, ha ha ha! ¡Ah, ha ha ha! ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias por su atención y voy a pasar por sus lugares. ¡Gracias! Que tengan buena noche. Bueno, voy a pedirme con usted, mamá, eh, dos en el fin. ¡Gracias! 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 ¡Golden Deaths Ballmill! Me исчез. ¡Gracias! ¡Gracias!